¿Qué tal gente de Geekstone México? Estamos aquí en la Comisión de Juegos Domestic Comics y tenemos a unas invitadas muy muy especiales y son el elenco de Steven Universe. ¿Cómo están? Hola, aquí a Matista. Hola, soy Steven Universe. Y yo, Mamá Garne. Un elenco venezolano aquí en México. ¿Cómo les ha tratado este lindo país? Oye, muy bien. Muy bien, nos han tratado, lo hemos pasado súper. Este, hasta el momento tenemos mucha hambre de pasarla bien y de conocer más cosas de Monterrey. Hermoso, clima loco y todo muy lindo. La gente espectacular sobre todo. Sí, estamos muy agradecidos. Muy cálidosos, los chicos muy guapos además. También. Las chicas bellas como nosotras. Es un ambiente súper familiar. Y ahora que esta serie tiene un gran, gran éxito, ¿cómo se ha sentido con este fanatismo, estos fans? Bueno, empezando con eso, de verdad ha sido una cosa inmensa. Nunca me lo imaginé porque poco a poco, bueno, supe que la serie era importante. Pero el conocer a las personas, saber cómo se sienten, saber cómo les cambia la vida o se las mejora o simplemente les da un consuelo inmenso en sus tardes o en sus noches. Ha sido una de las cosas más increíbles que he experimentado. Eso es lo mejor que he experimentado con respecto a mi trabajo de doblaje. Conocer a las personas, poder darles un momento de felicidad, lo mejor. Se está hablando con mucho interés, con mucho interés, ¿verdad? Con mucha devoción. Los chicos nuevos que van engrosando lo que es el elenco, están con una entrega. Esta serie doblada en Venezuela está marcando un antes y un después, de verdad, en la historia de doblaje de nuestro país. Lo hacemos con amor, de verdad. Es mi primera vez en Monterrey y en México y de verdad que estoy muy agradecida. La aceptación ha sido maravillosa. O sea, yo estoy demasiado feliz y espero que estos eventos se repitan, se repitan. Y en un momento de venir, todas las hemos de escritar y todas las hemos de escritar. Sí, queremos a Perla, a Perla, a Peridot. Queremos a nuestras chicas de aquí también. Y hablando más de la serie, ¿cuáles son las cualidades que ustedes creen que son las que más les llaman la atención, que más les encantan de esta serie al estar trabajando en ella? Bueno, creo que sería la amistad, el respeto, saber el amor incondicional, la tolerancia, la valentía, la fuerza interior, el amor propio. Es una serie de muchos valores. Es una serie que lo que más enseña sería el amor propio y el respeto a los demás. A los demás, exacto. La tolerancia. Y ya hablando de la serie y clavándonos, ¿cuál es su personaje favorito? Vamos, ¿qué es? Amatista. No. Bueno, mi personaje es Steven, pero en verdad me gusta Amatista. Para mí, bueno, soy Garnet, pero adoro a Estevoni. Estevoni la hace Jojeve. Jojeve es una niña increíble que poco a poco se ha ido destacando. Ojalá también tenga la oportunidad de conocer aquí a Jojeve. Y ya hablando de canciones, ¿su canción favorita de la serie? Mi canción favorita es Soy Famosa, Soy Famosa. Esa es mi favorita, me encanta. Bueno, mi canción favorita es Amar Como Tú, que es el cierre de cada episodio de Steven Universe. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Por lo demás, que ustedes me ayudan muchísimo a cantarla. Tengo que decirles algo. Que hay tantas profesionales, este par de damas, que me ha ayudado, que ha sido una maravilla trabajar. Bueno, ella, ella me hace las guías para que yo cante mi cosa rapidito cuando me toca grabarla. Tremendas compañeras, como haya ninguna. Gracias. ¿Y algún mensaje ya final para todos aquellos fans de la serie que están escuchando este video? Bueno, a todos los que siguen Steven Universe y a todos los que están pendientes del trabajo, del doblaje venezolano, les mando un gran abrazo y espero que sepan leer entre líneas de cada episodio. Cada episodio tiene algo muy importante que enseñar, sobre todo el amor, sobre todo el respeto y sobre todas las cosas, la fuerza interior. Quieranse a sí mismos y es lo que Steven Universe les manda a decir. Viva México y arriba Monterrey. A Matista les manda a decir, síganse portando bien, sigan viendo Steven Universe y quíranse mucho. Besitos. Muy bien y pues como último tenemos un regalo para ustedes, fans de Geeks de México. Les vamos a pedir por favor que se nos puedan firmar el cómic número uno de Steven Universe y pues se los vamos a regalar a ustedes en una dinámica que vamos a poder hacer. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias a ustedes por darnos este momento. Un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo a Geeks de México.